¡Ah! ¡Genial! ¡Atrapado contigo! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Ay, alégrate! Seguramente alguien vendrá a salvarnos muy pronto. ¡Tres horas después! ¡Uy! ¡Qué linda fiesta del té! ¿Gusta otro rico y delicioso sándwich, Madame Duquesa? ¡No! ¡No voy a comer un sándwich imaginario! ¿No es imaginario si imaginas que no lo es? ¡Ah! ¡Cinco horas después! ¡Ah! ¡Me salió roca! O sea que puedo mover mi roca. ¡Tres rocas adelante! ¡Roca, roca, roca! ¡Ok! ¡Tu turno! ¡Nueve horas después! ¡Baila, baila, baila! ¡Salgamos bailando de aquí! ¡Bailo sin parar! ¡Y libre soy! ¡No funcionó! ¡Ah! ¡Obviamente no funcionó! ¡Oye! ¿Por qué siempre tienes que hacer tan aguafiestas? ¿Y a ti qué te importa? De hecho, me importa demasiado. Mi trabajo es alegrar a todos en el Juni-Reino. Y ya que estás aquí, significa que también debo alegrarte. Por favor, no. A ver, te cantaré una canción para animarte mientras pensamos en cómo salir de aquí. ¡Uh! ¡Soy un gato! ¿Qué opinas de eso? ¡Uh! ¡Eres enojón! ¡Porque siempre eres grullón! ¡Ah! ¡Basta! ¡Suéltame! Me gusta tu pantalón, pero se ve apretado. ¡Pantalón apretado! ¿Por qué estás enojado? ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No preguntes por qué soy gruñón! ¡Me pone de mal humor! Bueno, no puedo hacerte feliz si no sé por qué te sientes de mal humor. ¡Oh, Dios! Pues quizá no quiero dejar de sentirme de mal humor. ¿Se te había ocurrido eso? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Qué locura! Pero si no hablarás conmigo, quizá hablarás con... ¡El profesor Pau Pau! ¡Buenas noches! ¡Soy el profesor Pau Pau! ¡Terapeuta emocional certificado! Ni creas que voy a conversar con un cohete. ¡Se llama profesor Pau Pau! ¡Bah! ¡No voy a conversar con el profesor Pau Pau! ¡Ay! ¡Pero hablar es bueno, amigo! ¿Estás durmiendo bien? ¡Sí! ¿Cómo está tu dieta? Basada en la pasta. ¿Color favorito? ¡Negro! ¡Como la noche! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pasta de noche, entiendo! ¡Oh! ¡Oh! Creo que padeces de un caso extremo de... ¡De funpuñitis gruñón aguda! ¡Ay, no, Doc! ¡Eso suena serio! ¡Pero se va a poner bien! ¡Lo siento! ¡Esto me disgusta tanto como a usted! ¡Así se hace llamar doctor! ¡No lo sienta! ¡Póngase a trabajar! ¡Está bien! ¡Hay algo que lo haría sentir mejor! ¡Y es hablar de sus sentimientos! ¿Escuchaste al doctor, Mr. Frown? ¡Debes hablar de tus sentimientos! ¡No! ¡Eso es de tontos! ¡No! ¡Es algo importante! ¡Los sentimientos son T-O-N-T-O-S! ¡Tontos!